Hola amigos, bienvenidos a un video más Gracias por ese gran cariño acá hacia el canal Gracias a ustedes, son parte de nuestra familia realmente Desde que iniciamos, pues ahí están con nosotros Gracias por ese gran apoyo Bienvenidos a los nuevos suscriptores también que están en el canal Gracias también ahí a Ana de España Pues se le manda un gran saludo, un gran abrazo Gracias por compartir nuestros videos En Facebook En Facebook, ajá, también a Doña María Castillo Gracias ahí por también compartir nuestros videos también Se les aprecia bastante Y como a todos los suscriptores, ¿verdad? Entonces pues fíjate que el día de hoy vengo de parte de Amy Pues fíjate que este Acá en la casa pues vienen unos juguetillos muy preciosos Que estos, dijo ella que se los entregamos para Jeremías Vení aquí Jeremías Destapalo papá, eso es para ti, mira Es cuando estén un tiempito libre de tu escuela Puedes jugar, ¿oíste? Rompela papá, rompela aquí Ya es tuyo En coro, ¿ah? Jeremías Los suscriptores dicen que significa puchica ¿Por qué dicen puchica? Es una expresión de calado, muy bueno Como yo le dije, es una expresión como de halago Ala, que puchica te... Que puchica, puchica Que linda te ves, puchica, que buena onda Es una expresión como decir, que calidad, que bonito Te queda excelente, por no decir eso Nosotros puchica, es algo tan pequeño Y una palabra muy conocida para nosotros, va Sí, porque así como ahorita, por ejemplo Los caros están muy lindos y muy preciosos, va Puchica Entonces, a la puchica, como dice, te fallaste con esto, ¿verdad? Ajá Ahí está aclaración A ver, ¿cuál otra palabra tienen dudas? ¿Qué dice Jeremías? No me vas a atropellar, Jeremías Lo que quieras decirle a Amy No son los bomberos, va Es un camión Algo que quieras decirle a él Dice, también es para Jeremías Muchas gracias, nunca he tenido un juguete así ¿Nunca? Nunca Estoy feliz, me trajeo eso, me he mandado Muchas gracias, yo vendía a Amy Que jugues con tus carritos Uno es como un autobús y el otro es como un trailer Así es, para que él se divierta después de que salga de estudiar Que se relaje un poquito como un niño Y yo estoy viendo algo curioso Que aquí en la cámara aparecen los dos de azules Y los dos estamos de azules Uno es celeste y uno azul Pero aquí en la cámara se miran azules Casi similar Pero hay una diferencia Demo y... Sí, pero hay otra diferencia Que hay un poco más bajito Alfonso y un poco más alto A ver, el que Alfonso carga gorra y yo no El que Alfonso carga barba y yo no A ver, también va No bromas Bueno, pues nene, que disfruta estos juguetes Y viene de parte de Amy Muchas gracias ahí a Amy por el esfuerzo que hizo de mandar la caja Nosotros con toda la alegría, pues fuimos a entregar para las personas que ella indicó, ¿verdad? Y a las que no, pues él escogió también unas cositas ahí Así que muchas gracias Fíjate que conmigo se comunicó Mireia Ella es una persona que ha apoyado acá a Jeremia ¿Verdad que sí Jeremia? ¿De acordar de ella? Ella fue la persona que la vez pasada hicimos un almuerzo aquí Ah, ya, 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 ya Cuando hicimos Bistec ¿Por pedo dorado? Sí, porque hizo pedo dorado también ¿Vistec fue? Bistec fue lo que hicimos esa vez con el dinero que envió Mireia Y pues ella mandó 100 dólares Y me dijo que esto se quedará en caja Para ver si hay una persona más Que pueda ayudarle a doña Ana A doña Ana y a Jeremia Este, para reunir dinero para su cerco Para poder comprar láminas Y se pueda acercar, ¿verdad? Poco a poco Entonces le voy a hacer entrega a doña Ana Aquí tiene uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Cincuenta Setenta Y setenta y cinco Eso viene de parte de Mireia ¿Algo que quiera usted agregar ahí? Pues que Dios lo bendiga a ella Que nos está apoyando para hacer la casita Porque ya no hallaba Ni que hacer yo con mi casa Porque nos caía agua en la cama Y yo decía Se va a fregar mi cama ¿Dónde voy a traer dinero para comprar otra? Porque aquí pues ¿Cómo iba a conseguir? Yo no puedo ni trabajar No puedo hacer nada Con esta enfermedad también Como les digo Que es triste esta enfermedad Entonces pues Dios que lo bendiga Que nos está apoyando por la casita Y que nos está apoyando por la casita Eran setenta y seis Aquí está el que está Miren Setecientos setenta y seis Mira Mercy Si puedes enfocar ahí No mucho se ve Está siete 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 de parte de Mireia Bueno entonces eso se queda como fondo para poder comprar más lámina para acercar su casita primero Bueno pues entonces Entonces ahorita el tiempo es para Alfonso Así es bueno Aquí vamos a poner aquí a Monchín Gracias Alfonso Ahí que Moncho entregue Por favor le vamos a entregar su Ahí que mire Jeremías también Aclarando Ese dinero se va a caja El dinero no se queda con las personas Oyeron Si siempre es así Así es Y de ahí se va al banco Sí Al banco Al banco Ahora son los malintencionados Exactamente Lo voy a rasgar para que miren que es lo que vamos a entregar Conejote Y conozcan los conejotes Estos son conejotes tiernos Ahí los Usted los cocina como a usted le guste Bien los puede hacer picaditos con huevo Forraditos Ahí es de picaditos Ajá Dos libras de jote Dice Ajá Cinco manos de limón Para que usted vea en qué los hacen Su limonada Exacto Cierto Va Tomate Dos libras Tres Ah tres libras Yo pregunto Tres libras de tomate Muy fresco por cierto De papa también vienen Tres libras de papa Ahí usted puede hacer sus papitas cocidas A la par le puede hacer una de sus salsitas de tomate Ajá Papas fritas también Papas fritas también Sí A la familia le gusta la papa frita con salsa y tesa de manzonga como dije Quecho Y la mayonesa Y la mayonesa Ajá Y eso le encanta Sí pues Qué bueno va Mira te trajimos ahí la papa Para que se alimente Ay sí alimentarse Más fuerte Más fuerte Más fuerte Va Tres chiles dulces Ahí están Ni dulce que son ¿Por qué le dicen dulce? Porque no pica Ah por eso le dicen chile dulce ¿Cómo en aquel época eran de azúcar? Es que supuestamente o en otros lugares le dicen chile pimiento Ajá Pero nosotros le decimos chile dulce Ajá Yo por pimiento lo conozco aquí también ¿Y ese también del mismo? Sí Sí Es lo que es Está verde Ah Este va a madurar Pero luego se va a madurar Sí pues sí Le va a dar envidia como mira a los otros bien rojitos Ajá En la cámara se mira rojo también va a decir No mira la cámara rojo Ajá Uso manojo Ajá Este cebolla Escuché Nada se le pierde No Esto lo hacemos como huevo a la tortita Recién cosechado Lo vamos a menear mucho para que no se le arruinen los tallos Ahí está Un brócoli Para que se lo degusten como a usted más le guste Con su brócoli Dos alaborias de las grandes Vean Dos bisquiles Ahí está Uno Y dos Dos bisquiles Manzana Me imagino que aquí viene una libra de manzana ¿Verdad? Ajá Dos bisquiles Y tres manajos Son en total tres manajos de rábanos Sí, gracias Mi esposa solo así se los come con salita A ver Tortillita caliente Ajá Ahí está Tres biscoitos Para que haga su caldito ahí Ahí está Tres biscoitos Puchica Y una su rica y deliciosa sandía Yo creo que esta fruta cualquiera le va a degustar Yo no creo que hagan personas tal vez Pero han de ser muy raras las personas que no les guste la sandía Eso me han recetado a mí la sandía y todo lo que es fruta Oh no Que tengo que tomar mucha fruta para este mal que tengo Y el caldo de polio se me hagan Sí Y el melón le gusta También Concedido entonces Ahí está Ajá Un melóncito también Una sandía y un melón Y Una azupina Ahí para que se la prepare como le guste También Cien quetzales de maíz Después de no tener Miren La bendición Ahí tiene No teníamos nada Y ahorita ya Tenemos bastante No lo vean Que me sirva mucho Sí, es cierto Así le digo a Jeremia Pide a Dios Dios nos ayuda Siempre nos va a dar riquera al frijolito Le digo yo Porque siempre Dios nos ayuda Sí Y ahorita no teníamos nada Y ahorita quedo adornado la mesita Y tengo los libres adentro Maíz Sí, maíz Que no tenía nada Dios es tan grande Sí Realmente Bueno, fíjate que conmigo se comunicó Y me mandaron a esta cantidad de dinero ¿Me va a merecer? 280 Ajá 280 dextales 280 dextales Esto viene de parte de una familia México Mexicana Entonces acá Acá se gastaron Lo que son 180 Y aquí los 100 quextales ¿Verdad? 100 quextales de maíz Sí, 100 quextales de maíz Es sacadísimo Entonces la cantidad de 280 quextales Es de una familia mexicana ¿De alguna palabra? Sí, que Dios lo bendiga Y me agradecer con todo eso que nos mandó Y que muchas gracias ¿Voy? ¿De mí? ¿Usted es Jeremías? Muchas gracias Están mandando Esto no es pedazo Tampoco no tenía nada Esto ya tenemos Ya vas a poder comer Tu sandilla Sí, tu sandilla Tu melón Sí, muchas gracias Dios bendice Bueno Que lo disfruten Un abrazo bien fuerte Ahí a la familia mexicana Porque ella pues Se radica en México Bendiciones Bueno, nos vemos en un próximo video Adiós Adiós, saludos Adiós